... Recibimos a la actual Niña Colombia, Natalia Cristina Ariza Pinto. Cuéntanos cómo fue esta experiencia de ser Niña Colombia. Pues la verdad fue una experiencia maravillosa, llegar a cada ciudad y departamento de mi país que tanto amo y dejar una sonrisa en todos esos niños. Bueno Natalia, preséntanos tu prueba de talento. Y con el sabor de mijos de Caribe. ¡Gracias! 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 Ella es nuestra Niña Colombia, Natalia Cristina Ariza Pinto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!